Hola que tal a todos, Jesús Montes de nuevo aquí. Este video va a tratar sobre decoradores en Stencil, específicamente del decorador State, porque es el que me dio un poco, digamos que es el que sentí que funcionaba un poco diferente a lo que yo esperaría que funcionara. Este video había pensado hacerlo que fuera irme paso a paso sobre los básicos que nos muestra aquí Stencil, pero me di cuenta que si tú sabes JSX va a funcionar exactamente igual a como funcionaría en React, si tú has usado decoradores como Component va a funcionar exactamente igual, los eventos, el life cycle, todo funciona igual a como tú ya esperarías, pero específicamente el decorador de State me dio un poquito de batalla, ya que bueno, en parte fue, o más bien fue totalmente mi culpa, ya que no leía a fondo de cómo funcionaba exactamente, así que quería mostrarles un poco sobre el proyecto que tenía pensado para ese video paso a paso, que no voy a hacer, y acerca del que estaba haciendo mal. Vamos a correr el proyecto en el PMRondev. Este proyecto digamos que ya es el final y el que pensaba mostrarles de ejemplo. Como podemos ver es un listado bastante simple, hay una lista de Pokémon y cada uno de los elementos se va actualizando en cuanto recibe información adicional del mismo. Voy a borrar el código ya funcional que es este de aquí y me voy a centrar en qué es lo que estaba pasando. Antes voy a explicarles un poco de este código. Aquí tenemos la URL de pokeapi, que es la API de donde estamos extrayendo la información de los Pokémones. Una vez que teníamos el response, lo convertimos a JSON. Esa información en JSON, únicamente obteníamos los results, ya que es el objeto que nos interesaba. Voy a actualizar aquí para que veamos ese objeto. Es este de acá. El objeto que nos interesa es results. En él vienen varios objetos con propiedades nombre y URL. Aquí retornamos los results, los guardamos en nuestra array principal, que es un state. El state, para aquellos que no han trabajado algo similar, es para administrar información dentro de nuestro componente. Cada que nosotros hagamos una modificación al state, la función de render va a ser ejecutada nuevamente para poder pintar esa actualización en nuestra pantalla. No se puede modificar el state desde fuera del componente, solamente puede ser modificado internamente. Entonces, mi primera idea aquí fue voy a hacer un forEach de todos los elementos que tengo en mis results. Cada uno de ellos es un Pokémon. Por cada uno de ellos voy a traer los datos que le corresponden a ese Pokémon. Para eso voy a hacer Pokémon.url, que es la propiedad que vimos. Voy a tener que hacer un den también. Aquí nos va a regresar un response, el cual vamos a convertir a JSON. Una vez que tenemos ya la información que nos interesa, mi idea inicial fue el resultado. Y voy a modificar mi objeto Pokémon, que es el que estamos imprimiendo en un inicio. Y agregué una propiedad que le llamé y match.url. Del response voy a traer lo que es sprites. La verdad es que no recuerdo el nombre completo de esa propiedad. Vamos a acceder a una de esas URLs para ver todo lo que tiene del detalle del Pokémon. Y no te queden sprites. Tenemos el from default, que es la imagen que estaba utilizando en ese momento. Esta fue mi idea inicial. Pensé que funcionaría, funcionaría ya que, bueno, estamos modificando específicamente el elemento que está en ese momento en el ciclo. Esperemos a que cargue y veamos qué pasa. Como vemos aquí ya está trayendo los datos de cada uno de los Pokémones, pero de este lado no se está actualizando nada. Si nos vamos a inspeccionar este elemento, seguimos con la misma imagen que en algún momento habíamos trabajado. Es así, se actualizaba gracias a esa imagen. Cada que Render se volvía a ejecutar. Mi primera idea fue hacer un console-log de los Pokémones únicamente para ver si estaba actualizando específicamente lo que yo necesitaba. Hice un save. Esperamos a que cargue. Y ok, aquí ya está viniendo nuestra información. Como vemos aquí, Image URL se está actualizando. Como estamos mutando el objeto, incluso en el primer ciclo ya vemos que otros objetos también se ven modificados. Esto es precisamente porque estamos mutando el objeto, cosa que no deberíamos estar haciendo, pero fue una prueba bastante simple que quería realizar. Leyendo un poco sobre cómo funciona el state, me doy cuenta que ellos pensaron que siempre debes agregarle un objeto modificado. Esa es la forma en la que ellos detectan que hay cambios en el state. De hecho, hay un apartado muy específico para sobre el cómo actualizar los arrays y los objetos y el por qué de esto mismo. Este array, que es compuesto de tres elementos, se va a actualizar de esta forma, que es como un concat en JavaScript. Si nosotros sabemos cómo funciona, nos daremos cuenta que el concat va a retornar siempre un nuevo array, no va a modificar el origen de los mismos, solamente hace un merge de dos arrays. Y si vemos la forma en que trabaja cómo actualizar el objeto, es con esa sintaxis, la cual es como un object.assign, que de la misma forma va a retornar a un nuevo objeto y no va a mutar el actual. Esto es por cuestiones de performance, ellos no van a estar viendo el objeto en todo momento, como bien dice aquí, solo va a comparar cambios. Y esta es la forma en la que lo van a hacer. Si ustedes han trabajado en GRX, recordarán que esta es la forma en la que también ellos lo hacen. Ahí fue donde todo me hizo clic. Después de leer esto, lo primero que quise hacer fue convertir este array de resultados, ya no recorrerlo únicamente, sino convertirlo en un objeto diferente y retornar cada uno de las promesas del Fetch. Y la forma en la que yo lo quería actualizar era hacer un let new Pokémon igual con un objeto nuevo que copie las propiedades del Pokémon inicial y después hacer un image URL igual a esta información. Entonces, aquí vamos a retornar ese nuevo Pokémon. Por lo tanto, este array de promesas, en algún momento dado, iba a ser un array de nuevos Pokémones. Lo que hice fue un promise all, promises.then. Y aquí esta respuesta era tan sencillo como thisPokemons igual a res. Vamos a guardar. Esto debería funcionar de la forma que queremos. Ok. Como vemos, las imágenes en este momento ya fueron actualizadas, pero no sé si notaron todos los elementos, todas las imágenes se actualizaron en el mismo momento. Esto es precisamente porque le dijimos que esperara a que se resolvieran todas las promesas para que actualizara el nuevo array. Esto no es tan eficiente en el sentido de que si tenemos más Pokémons vamos a tener que esperar a que todos obtengan su detalle para poder pintar algo. Entonces, esto no es lo esencial. Esta idea comenzó muy mal y terminó mucho peor, como pueden ver. regresar a la idea original entonces de ejecutar un forEach y aquí en lugar de retornar ya no vamos a retornar nada, ninguna promesa. Todo lo vamos a trabajar dentro de nuestro loop principal. ¿Qué vamos a hacer? A nuestro array de Pokémons vamos a regresarle un nuevo array que va a ser diferente. A cada uno de los elementos de nuestros Pokémons locales le voy a poner local y aquí los nuevos elementos que van a regresar van a ser de la siguiente forma. Si nuestro Pokémon local es el mismo del cual se está siendo procesado entonces retorna un nuevo objeto que no está siendo mutado como pueden ver. Caso contrario retorna el mismo Pokémon local. No debería haber objetos mutados. Para comprobar eso voy a poner de una vez el console.log de Pokémons con el array de Pokémons y en este momento cada quien prima los objetos siempre van a ser diferentes no van a mutarse ninguno de ellos. Veamos qué pasa. Cada uno se está actualizando independientemente y estos arrays siempre van a tener solamente uno de ellos es el que va a tener el objeto modificado. Claro, esto ya es incremental como pueden ver pero los objetos nuevos más bien los objetos que aún no han sido procesados van a seguir con sus propiedades originales. Eso es gracias a la inmutabilidad y esa es la forma precisamente en la que Stencil se da cuenta de que hay modificaciones en el state. Esto incrementa el performance ya que no tiene que estar en todo momento a estar escuchando solo va a revisar diferencias. Entonces eso fue algo muy importante de lo que quise hablar sentí que era algo que al menos yo no esperaba que iba a pasar de esa forma en parte como dije fue mi culpa por no haber leído exactamente cómo funcionaba y quise hablar al respecto ya que me pareció un tema interesante. Esto va a ser todo para este video espero que haya sido sagrado y nos vemos en los próximos. Bye.